La mayoría de mis familiares están en Colombia. Mi mamá se llama Socorro Ruedas y tiene 60 años. Trabaja como cajeras en una perretería. Mi papá se llama Luis Santos, tiene 70 años y es electricista. Está ya jubilado. Mi hermana tiene 23 años, está en cuarto semestre de educación infantil. Tiene una bebé de 4 años y se llama Gabriela. Ella vive con su esposo que se llama Leonardo Bermúdez. Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre...